En el corazón del Monte Entrarriano, en Crucecita VII, Departamento, Nogoyá, celebró 75 años de historia el pasado sábado la Escuela El Chimborazo. La maestra, directora, cocinera, administrativa, ordenanza, profesional único, Susana Insaurralde y sus 10 alumnos vivieron una gran fiesta de la que fue un gusto formar parte. Nunca es tarde llegó al paraje Santa Enriqueta de Crucecita VII para festejar los 75 años de la Escuela Número 47 El Chimborazo. 75 años de historia educando a los chicos de las zonas rurales para construir un futuro mejor. Una gran emoción, hoy estoy muy emocionada al ver las primeras docentes que nos acompañaron, mis niñitos, que ellos tanto esperaban estas fiestas. Los festejamos con los exalumnos, algunas directoras, compañeros, las señas. En mi escuela jugamos, yo voy a una escuela de danza árabe y les enseño a mis compañeras, jugamos, ayudamos a la escuela, jugamos a la computadora. Estudio, dibujo, juego con la compu, escuchamos radio con la seña. Como yo siempre le digo, acá no se es solo docente, se es cocinera, en mi caso ordenanza. Cumplir todos los roles, si necesitan algo, ir a buscarlo para que nos falten. Muy contenta de estar acá en esta noche, acompañando las escuelitas 47. Escuelita, por cierto, que la verdad que luce muy linda, que se ha preparado con todas sus galas para recibir estos 75 años. Y por supuesto, felices porque sabemos el lugar que ocupan nuestras escuelitas rurales en cada paraje de toda la geografía entrerriana. Nosotros fundamentalmente tratamos que las escuelas rurales tengan la misma formación que el resto de todas nuestras escuelas primarias. En la provincia son más de 540 escuelas rurales. El orgullo más grande para mí, encontrarme en este momento con tanta gente que han concurrido, que han ido a festejar los 75 años. Yo acá comencé en una escuela rancho, que había del otro lado de la ruta. Muy contenta porque me reencuentro con exalumnos, las mamás, y en fin, he conocido gente que siempre se acercó a la escuela. Eso me reconforta muchísimo porque yo digo, también mi edad y alejada, porque hace varios años que me jubilé, pero al reencontrarme como que revivo. Yo tuve una gran maestra. Esa fue mi suerte de poder aprender, ¿no es cierto? Porque en aquel tiempo todos los chicos eran, digo, de campo, y todos miedosos, todos así, eran, ¿no es cierto? Y bueno, yo tuve un compañero que me crié junto de chiquito con él, que él era activo, era despierto para eso. Yo tenía miedo para venir el primer año. Si pensaba venir, tengo guardapolvo, y con el distintivo de mi escuela 47, se lo tengo colgado. Y dije a mi familia, el día que exista yo me muero, me pongan mi guardapolvo, porque para mí la escuela es todo, y mis niños, o quienes fueron mis niños, es todo, toda mi vida, toda mi vida. ¿Para vos es importante la escuela? Sí. ¿Por qué? Porque te enseña a crecer en la vida y ser alguien mejor cada vez. Y me siento feliz y como si necesito seguir haciendo más, como si todavía estoy en lo mejor, quiero seguir aprendiendo para poder enseñarle a mi alumno, ir perfeccionándome. Es como si acá no termina, como si he vuelto otra vez a seguir, que quiero ser docente y amo mi docencia. La escuela El Chimborazo de hoy dista mucho de aquella escuela rancho de la que hablaban los protagonistas, sobre todo los ex alumnos y el docente. Hoy es una escuela que es chica, pero que tiene un montón de cosas que antes no tenía. Tiene sus computadoras, tiene su patio, tiene un edificio nuevo, remosado, nuevos muebles. Pero eso saben que es producto, entre otras cosas, del trabajo de la directora. Porque Susana, además de ser maestra, ordenanza, administrativa, cocinera y todo, y de ir a buscar a los alumnos, le digo, ¿por qué vas vos a buscar a los alumnos? Dice, ¿y qué crees? Si no, no vienen. Que yo, maestra sin alumnos no tiene, viven a kilómetros de distancia. Llueve, hay sol, no vienen los chicos. Los familiares son hijos de puesteros, de gente del campo. Entonces hay que ir a buscarlos. Mientras no tenga una traffic, ahora creo que le habían dado una traffic hace dos meses para que los busque, tengo que buscarlos yo. Y le digo, ¿y cómo lograste todo esto? Insistiendo. Dice que viene, cada tanto se instala en el consejo, se conocen los nombres de todos los funcionarios. Uno por uno, los vocales. Le escribió al gobernador, le pidió, y hasta que finalmente logró que le dieran, ahí está la banda de música de la municipal de Viale que acompañó. Totalmente, vocación de una mujer que además sabe que su trabajo excede exclusivamente de la docencia, porque si no, no tiene sentido, ni razón de ser lo que ella hace, porque sin alumnos, sin escuelas, sin nada. Y esta fiesta la organizó ella, el marido y los dos hijos. Tiene dos hijos poco más que adolescentes que pusieron el reflector, las luces, el proyector, que le ayudaron en todo. La verdad que es admirable lo que realizan y digno de ser destacado. Y me parece otra cosa interesante para destacar es que la presidenta del Consejo de Educación haya ido. Estuvimos como 45 minutos por caminos de tierra hasta que llegamos. Y ella fue, digamos, en otro vehículo, fue adelante nuestro. Y otra cosa que quería decirles es que a partir del acto de ese del sábado, soy padrino de la escuela. Vamos a padrinar nosotros también la escuela El Chimorazo de Crucialidad Séptima, así que vamos a ver qué podemos hacer por ellos, que la verdad que ya bastante hacen estudiando. Mirá la torta, esa la hizo la hermana de la directora. Qué barra. Bueno, y ese entusiasmo también que ella transmite, se lo transmite a los padres, sin duda. También a los funcionarios del Consejo General de Educaciones, por eso que fue la presidenta. Y también a los alumnos, que veíamos las caras y ellos también se sentían protagonistas. Además de los exalumnos, que también traían un poco la nostalgia y el recuerdo, y también la alegría y el orgullo de ver cómo ha crecido esa escuelita, que para ellos ha sido tan importante. Una noche espectacular, nos encontramos con el padre Marcelino Moya, el cura payador, que es el párroco de ahí, que va catando dormisa. Llegó tarde el padre, se había quedado una payada por ahí, pero fue. También nos encontramos con Santiago Miguel Rinaldi, que fue uno de los invitados especiales. Lo aman a Rinaldi en el campo, lo idolatran, reparten estampitas de Rinaldi. Y hay un montón de gente más que ahora seguramente no puedo mencionar, pero que nos dio mucho gusto encontrar.